También es de Cabrasa molestando. Y la salida de pareja rápidamente de Cabrasa Chiquene. Se le acomoda en el segundo lugar en la parte interior. Lola y Winter está en el tercero. Después viene acomodándose. Miren afuera, el Tordillo Pui Pui por dentro. Está Muritri con Gustavo E. Más atrás en la última posición va quedando Tylerson con Grant Nesworth. Adelante se mantiene Lola y Winter. Mirjam lo presiona. Muritri en el tercero de Cabrasa. En el cuarto, en el quinto va quedando Chiquene con Gustavo E. Afuera va quedando Pui Pui. 23, el primer cuarto de milla. Lola y Winter. Una cabeza de Cabrasa sigue en el segundo lugar. Afuera está moviendo el Tordillo Pui Pui con Gustavo adentro. Muritri después va quedando Chiquene. Cuando faltan 550 en la parte de afuera el Tordillo Pui Pui. Va dominando la carrera de Cabrasa. Queda en el segundo, en el tercer puesto. Muritri entraron en la recta final. Afuera Pui Pui va dominando la carrera. E. de Cabrasa queda en el segundo. Muritri en el tercero. 250 finales. Pui Pui por delante. Un cuerpo en el segundo lugar. E. de Cabrasa. En el tercero está Muritri. Pui Pui se defiende. E. de Cabrasa está segundo. Pui Pui por delante. E. de Cabrasa lo busca. Afuera Pui Pui. E. de Cabrasa segundo. Afuera Pui Pui. De Cabrasa acercándose a la meta. Pui Pui siempre logró la victoria allí sobre De Cabrasa. Más atrás Chiquene. Grand Network, Tylerson. Muritri en el último lugar. Llega Cuartillana. Más atrás Chiquene. Más atrás Chiquene. Más atrás Chiquene. Más atrás Chiquene.